Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a MindTV, el espacio donde descubres máquinas e ideas para impulsar tu camino emprendedor. Si eres nuevo aquí, te invito a suscribirte y unirte a nuestra comunidad. Hoy tenemos algo especial. Vamos a explorar 7 máquinas que podrían ser el punto de partida para tu próximo gran negocio. ¡Vamos allá! En primer lugar, tenemos una máquina para hacer tiza. Las máquinas para hacer tizas son dispositivos que permiten producir tizas de forma masiva y eficiente. Estas máquinas varían en tamaño y capacidad y algunas pueden producir miles de tizas al día. A grandes rasgos, el proceso de producción de tizas a través de estas máquinas consta de los siguientes pasos. Se combina yeso, agua y pigmentos, si se quieren tizas de colores, en una mezcla homogénea. Luego la mezcla es vertida en moldes que tienen la forma de una tiza. Una vez que la tiza está moldeada, se deja secar. Esto puede ser al aire libre o en cámaras de secado controladas. Y por último, las tizas secas se extraen del molde y se empaquetan para su venta. Con el avance tecnológico, las pizarras blancas y sus marcadores han ganado popularidad en las aulas y oficinas. Sin embargo, muchas personas todavía prefieren la sensación tradicional de la tiza y argumentan que es más sostenible y menos dañina para el medio ambiente, ya que los marcadores suelen ser de plástico y contienen tintas químicas. Podrías comenzar tu negocio estableciendo contratos anuales o semestrales con escuelas y colegios para ser su proveedor principal. Al garantizar un precio fijo y suministro constante, las instituciones podrían estar más dispuestas a comprometerse. Crea paquetes o kits que incluyan diferentes colores y tipos de tizas junto con otros materiales didácticos. Puedes incluir borradores, reglas y guías de actividades para maestros. En segundo lugar, tenemos una máquina para limpiar alfombras. Las máquinas para limpiar alfombras, también conocidas como limpiadoras de extracción o aspiradoras de vapor, son dispositivos diseñados para eliminar la suciedad profunda, las manchas y los alérgenos de las alfombras y tapizados. Estas máquinas generalmente funcionan mediante la inyección de una solución limpiadora en la fibra de la alfombra y luego extraen la suciedad y el líquido con un potente motor de succión. Es ideal para uso doméstico o para negocios de limpieza a domicilio. Estas máquinas ayudan a desprender la suciedad y las manchas de las fibras de la alfombra y permite llegar a áreas difíciles de alcanzar. Comienza tu negocio ofreciendo un servicio de limpieza de alfombras a domicilio, especialmente útil para quienes no pueden o no quieren mover sus alfombras grandes. Enfócate en nichos específicos como la limpieza de alfombras antiguas, alfombras de materiales delicados o alfombras de alto tráfico en oficinas. Ofrece el alquiler de la máquina por día o por horas. Mucha gente prefiere limpiar sus propias alfombras pero no desea comprar una máquina. También puedes ofrecer el servicio de limpiado de alfombras a oficinas. En tercer lugar tenemos una máquina de limpieza para pisos y azulejos. Las máquinas de limpieza para pisos y azulejos están diseñadas para eliminar la suciedad, manchas, grasa y otros contaminantes de superficies duras. Son esenciales para la limpieza de grandes áreas. Esta máquina es una herramienta fundamental en la industria de la limpieza y para quienes buscan mantener grandes áreas de pisos en condiciones óptimas. Es vital conocer sus características y funcionalidades para maximizar su eficiencia y garantizar su durabilidad. Estos son los accesorios de la máquina. Cepillo y almohadilla. Viene con un juego de cada uno, ideales para fregar y pulir. Batería sin mantenimiento. Generalmente incluye baterías duraderas y fáciles de usar. Cargador inteligente. Optimiza la carga para una vida útil prolongada de las baterías. Escobillas de goma. Un juego con dos piezas para recoger agua, dejando superficies secas. Podrías comenzar tu negocio ofreciendo un servicio enfocado exclusivamente en la limpieza de pisos y azulejos, ideal para lugares como tiendas, hospitales, escuelas, gimnasios, oficinas y hogares con mucho espacio de baldosas o superficies similares. Considera alquilar tu máquina, ya que muchas empresas o individuos pueden no querer comprar una máquina, pero sí alquilarla para limpiezas ocasionales. En cuarto lugar tenemos una máquina automática para hacer ravioles. Las máquinas automáticas para hacer ravioles están diseñadas para facilitar y acelerar el proceso de producción de este popular tipo de pasta rellena. Estas máquinas combinan varias funciones, como la preparación de la masa, el llenado del relleno y el sellado de los ravioles en un solo proceso continuo. Pueden amasar, laminar, rellenar y sellar la pasta de forma automática. Permiten ajustar el grosor de la masa y el tamaño del raviol. Son compatibles con varios tipos de rellenos, desde carne y verduras hasta quesos y otros ingredientes. Al ser automáticas, estas máquinas pueden producir grandes cantidades de ravioles en poco tiempo. Comienza tu negocio produciendo ravioles en grandes cantidades y vende los a restaurantes, cafeterías o tiendas de alimentos. Abre una tienda o un puesto que venda exclusivamente ravioles frescos con diferentes rellenos y sabores. Usa ingredientes locales y frescos para tus rellenos y promociona la autenticidad y frescura de tus ravioles. En quinto lugar tenemos una máquina automática para fabricar tornillos. Las máquinas automáticas para producir tornillos, también conocidas como máquinas de formación en frío o máquinas roscadoras, diseñadas para producir tornillos de diversas especificaciones de forma rápida y eficiente. A través de un proceso de deformación en frío, estas máquinas transforman alambres de metal en tornillos, adaptando su forma y añadiendo la rosca correspondiente. Las características principales de esta máquina son la capacidad de producir miles de tornillos en una hora. Pueden configurarse para producir tornillos de diferentes tamaños y especificaciones. Las técnicas de formación en frío suelen ser más eficientes en cuanto a energía que otros métodos y producen tornillos con precisión y consistencia. Comienza tu negocio realizando venta al por mayor. Suministra tornillos a fabricantes, talleres de reparación, tiendas de ferretería y otros negocios industriales. Crea tornillos con especificaciones o diseños únicos que no se encuentran fácilmente en el mercado. Establece una marca reconocida por su calidad y confiabilidad en tornillos. En sexto lugar tenemos una máquina automática para realizar gomas para el cabello, ligas o elásticos. Las máquinas automáticas para fabricar gomas o ligas para el cabello están diseñadas para transformar materiales elásticos y o textiles en bandas o gomas que se utilizan para sujetar el cabello. El proceso generalmente implica estirar y cortar el material elástico y en algunos casos unir o sellar los extremos para formar un bucle continuo. Una forma fácil de comenzar tu negocio es tener un puesto en mercados locales o ferias artesanales. Las bandas para el cabello son productos que suelen venderse bien en estos lugares debido a su utilidad y bajo costo. Aprovecha la capacidad de la máquina para usar diferentes colores y materiales. Ofrece bandas personalizadas en las que los clientes puedan elegir combinaciones específicas de colores o materiales. En séptimo y último lugar tenemos una máquina para hacer bolsas de malla para frutas o verduras. Las máquinas para fabricar bolsas de malla están diseñadas para transformar hilos o monofilamentos, generalmente de materiales como el polietileno, en bolsas tejidas que permiten la ventilación y visibilidad de su contenido. Estas bolsas son muy utilizadas por los productores de frutas y verduras. Son ideales para el embalaje y transporte de frutas y verduras porque reducen la humedad, evitan la formación de moho y permiten que el producto respire, al tiempo que ofrecen una cierta protección contra golpes y roces. Incorpora levas modernas que facilitan el ajuste de la densidad del tejido. Las bolsas tejidas conservan su forma y no se estiran. La velocidad de tejido es ajustable gracias a un transductor que modula la velocidad del cilindro. La máquina cuenta con una función de inicio lento y permite variar la velocidad de tejido según sea necesario. Estas características no solo prolongan la vida útil de la máquina, sino que también permiten supervisar su funcionamiento y garantizar la calidad del producto final. Comienza tu negocio dirigiéndote a agricultores, cooperativas agrícolas y empresas de distribución de alimentos para vender las bolsas de malla en grandes cantidades. Promociona una línea de bolsas de malla reutilizables dirigida a consumidores conscientes del medio ambiente. Estas pueden venderse en tiendas ecológicas, mercados locales y supermercados. Crea kits que incluyan diversos tamaños de bolsas destinados a tiendas que venden frutas y verduras a granel. Estas fueron las 7 máquinas que te presentamos en este video. Una de ellas podría ser tu ticket hacia el mundo del emprendimiento. Recuerda que el éxito no solo radica en la herramienta, sino también en la pasión y dedicación que pongas en tu proyecto. Si te ha gustado este video, no olvides darle, like, suscribirte y dejarnos en los comentarios cuál de estas máquinas te ha llamado más la atención. Hasta la próxima y mucho éxito en tu aventura empresarial. ¡Gracias!